Aprendí la lección después de la primera declaración tras la ruptura de Tugbabuyukustun. Enjin Akiurek y Tugbabuyukustun, quienes le dieron una segunda oportunidad a su amor y se casaron años después, decidieron poner fin a su matrimonio de dos años. Tugbabuyukustun, que hace unos meses solicitó el divorcio ante el tribunal, habló por primera vez después de la separación. Tugbabuyukustun, de la pareja Tugbabuyukustun y Enjin Akiurek, que se casaron en una magnífica ceremonia unos años después, acudió a los tribunales y solicitó el divorcio el 20 de agosto. Tugbabuyukustun, uno de los integrantes del dúo que hasta hoy no se ha pronunciado sobre el tema, habló por primera vez después de la separación. Este es un punto muy difícil, dijo en la entrevista que dio, esto es muy difícil por la separación. Tugbabuyukustun, quien describió sus sentimientos posteriores a la ruptura como aterradores e impotentes, afirmó que estos sentimientos la fortalecieron. Se lo transmitió mientras vivió. Tugbabuyukustun afirmó que se analizó a sí misma mientras vivió después de la ruptura. Esta vez me pregunté cómo no quiero volver a vivir esto. Lo examiné poco a poco y dije, está bien, cometí un error aquí, no lo vi, dijo. Persona famosa hablando de sí mismo y sus relaciones. Me encantaba estar en una relación y quería envejecer con alguien. Pensé que estaría completa y feliz de esta manera, pero no fue así. Finalmente aprendí la lección y solo me tomó 30 años, añadió. Tugbabuyukustun también afirmó que no quiere una nueva relación. Estoy un poco emocionada de estar sola. No busco a nadie porque quiero ver qué puedo hacer cuando esté libre. Si quieres más, debemos estar sanos y completos. Deberías tratarte bien. Creí haber entendido esto antes, pero no. Decidí que necesito estar solo este verano. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo, dijo.